En este vídeo hemos decidido usar el modo automático exclusivamente. En ningún caso se busca la polémica por el rendimiento de esta lente. A veces, las buenas ideas no acaban de ser bien rematadas y aquí un ejemplo práctico. Espero que Sony siga trabajando y dé con la clave. Pum, pum. He esperado hacer este vídeo, ¿vale? Aquí con el Xperia 1 Mark IV. Lo vamos a enfocar al zoom óptico real. Un óptico real porque realmente es zoom, es variable. Empieza en 85mm, acaba en 125mm. Tiene dos aperturas, es bastante luminoso. Encima, una vez que estamos haciendo el zoom, todo lo que hacemos es real. Si es verdad que es en una distancia muy corta, de los 85 a los 125 realmente es muy poquito y lo vais a apreciar en las fotografías y en parte de las capturas que hemos hecho durante el vídeo. Pero a mí se me ha quedado corta. ¿Por qué he esperado? Pues he esperado para actualizar justo el sistema. Os lo voy a enseñar y os voy a decir en qué parte estamos del sistema, ¿vale? Estamos justo en la 64.0.a.8.25 del 2 de agosto. Esta, teóricamente, corregía dos cosas. Que el teléfono no se calentara todo tanto y funcionara bien en los aspectos de vídeo y fotografía. Sigue jugando. Y encima lo vais a ver durante el vídeo. Y la otra era que corrigiera los problemas del zoom en sí y sobre todo en la parte de la nitidez. Que las fotos eran un tanto extrañas. ¿Qué ha pasado? Es mejor que lo que hay. Yo he hecho lo que he pedido. A mí me gusta mucho la tecnología que Sony ha estrenado. Y encima es una genial idea. ¿Los resultados? Empezamos viendo para que veáis la interfaz del Photography Pro, ¿vale? Controlo a los menús. Ahora mismo estaría en un modo más que normal. Fijaros como el HDR lo produce. No lo está marcando a tiempo real. Subimos al 5,2. No se ve ni muy alto. Pero fijaros lo bueno que tiene. Que esto es lo mejor que tiene. Cómo reconoce rostros. Estés por donde estés. Te muevas por donde te muevas. Reconoce rostros. Y podríamos tomar la fotografía siempre con los sujetos enfocados. Es un rayo. Además que esto son cosas que no se suelen contar en las reviews o en las enseñanzas de los compañeros. Básicamente te mueven las fotos y miras todo lo que hace el zoom. Fijaros cómo trabaja el reconocimiento facial, el seguimiento. Qué bien y hasta qué lugar mantiene bien los focos. Siempre que el Esperia esté fresquito. Porque si no... Y ahora sí. Localiza un rostro principal en blanco y el resto en negro. Pero podemos darle nosotros la prioridad pulsándolos. En circunstancias complicadas se volverá loco. Tendrá que elegir si coger el fondo o coger la parte más cercana a ello. Pero aún así sigo insistiendo. Fijaros en la profundidad hasta donde puede llegar a reconocer los rostros. Insisto. Y fijaros cuando se cruza a alguien como prioriza los rostros de manera totalmente acertada. Y aquí el momento típico de Esperia que odio. Fijaros. Se han desactivado las siguientes funciones. Rostro AF, reconocimiento automático, rastreo de objetos. Espera que el dispositivo se recupere. Vamos con el carrusal de fotos. Fotos en el 85mm. Fotos en el 125mm. El efecto profundidad de campo es bastante flojo. No hay nitidez. El balance de blanco siempre es bastante correcto. Me gusta mucho como lo hace la exposición. No deja de hacerla mal. El HDR a veces lo compenetra bien. Otras veces como aquí le cuesta muchísimo levantar la exposición. Aquí se carga la foto literalmente. Una de las cosas que puede presumir Sony es la velocidad de obturación hasta 1.8000. Fijaros como paraliza el tiempo a pesar de las posiciones y el rango dinámico que son bajos. Fotos más en plan paisajistas lejanos. Para que veáis un poco la diferencia. El balance de blanco es el mismo. O no podía ser de otra manera. Es la misma lente. Estaría bueno. Y fijaros esta foto un poquito mejor. La nitidez un poquito más. Pero fijaros en las letras doradas de abajo. Ahí el detalle de la falsa nitidez. Le falta un poquito. Bastante. Las fotos con personas obviamente. Siempre las clava. Siempre que las tenga enfocadas. Puede conseguir detalles como este al margen. Y en alguna ocasión controlando muy bien la exposición y el rango dinámico. Saca fotos como esta. Será complicada porque hay muchos elementos. Y aún así seguimos con la chica enfocada. Un buen rango dinámico. Controla bien las sombras. Y el resto de la escena la mantiene como debería de ser por la velocidad de obturación en la que se dispara. Y ahora aquí un ejemplo rápido de mascotas. Fijaros en la previsualización. Lo un poco mal que se ve. Luego las fotos si es verdad que hay mejora. Como tiene que ser. Aún así son fotos que les falta nitidez. Textura. Acoplamiento. Pero bueno. A pesar de la luz que teníamos aquí. Las fotos no están mal del todo. Por mis perritas. Que siempre están ahí al cañón. Fijaros como reconoce el rostro de una. El rostro de otra. Buscamos la habilidad. Disparamos. Y la foto queda bastante bien compensada en exposición. Y luego a subir a los 125 milímetros. El rendimiento es exactamente el mismo. Ahí no cambia. Están en el mismo eje. Lo que pasa que hay menos luz. Y la foto vuelve a ser bastante correcta. Pues es que creo que no hay que poner muchos ejemplos más. Os he enseñado cómo trabaja. Cómo funciona. De hecho estoy. Estoy muy contento en la parte de que se ve el músculo de Sony. O sea su máxima tecnología. Lo utilizaba en sus grandes cámaras. Estas dos cámaras son lo mejor de lo mejor que tienen. Y salen a relucir ese enfoque. Que es un rayo de foco automático. Que te sigue por seguimiento. Que enfoca al ojo. Que sigue a animales. Funciona espectacularmente bien. El problema de la visualización cuando estamos trabajando. Es que el HDR no se suele poner a tiempo real. Y no es lo mismo lo que vemos a la hora de lanzar la foto. Que lo que sale. Con lo cual siempre estamos a expensas del resultado final. De lo que haga la foto computacionalmente. Que a mi eso no me gusta. Porque a lo mejor por lo que sea. Queremos subir táctilmente más la exposición. O ciertas cosas. Y dependemos muchísimo de la imagen. La verdad es que no son tantos los móviles. Que en la visualización te dan todo. Y te enseñan todo. Pero este Sony que debería de serlo. No lo es. Por lo demás. Los problemas siguen siendo los mismos. Si han mejorado. Fijaros lo malo que sería. Que si han mejorado. La nitidez particularmente. Pero es como si. Fijaros. Un plástico. Mal puesto. Que interfiere muchísimo. En la lente. Que prácticamente es lo que puede ser. Porque fijaros. Si se puede ver. Aquí. Lo lejana que está la lente. Para ser periscópica. De la lente principal. Si la lente principal. Tiene algún tipo de problema. Que no lo sabemos. O la forma de incidir la luz. Que tampoco lo sabemos. Dará esos problemas. Pero es que nunca tenemos nitidez. No estoy pidiendo falsa nitidez. Estoy pidiendo nitidez real. Fijaros en los zooms. De otras soluciones. Nuevamente el 12S Ultra. Con ese 5X. Esos 120 milímetros. Muy buenos. Y este. Cae en todas las fotos. Y luego ya. El problema. Como habéis podido ver. Yo no lo sé en directo. Si encima. Empieza a tener problemas de calor. De temperatura. Y no escapan absolutamente. Todas las capacidades. Que le hacen. Sobresaliente. Estás llevando un móvil de gama media. Con calidad de gama media. En fotografía. Y encima. Me deja bastante vendido. A la hora de querer hacer fotos. Un poco más artísticas. Y no he querido tocar la fotografía manual. Porque al fin y al cabo. Esto. Lo que queríamos enseñar. Es como trabaja el zoom. Y como lo hace. De la manera que lo usa mucha gente. Y ahora me diréis. Pero no este teléfono. Este teléfono es posable en manual. Si. Puede que no. Pero. Estamos analizando. La herramienta. En torno automático. Y. Haré diferentes vídeos. Cuando realmente lo mejoren. Y ahí tocaremos el manual. Y el automático. Así que nada. Una. Decepción. Parece que soy el malo de la película. Parece que estoy en contra de Sony. Y parece que mi misión en el mundo. Es solo sacar vídeos. Para ponerle a parir. A todos los Xperia. No os equivocáis. Ojalá. Pudiera decir. Que esto es la panacea. Ahora mismo os digo que creo. Que esto. Va a ser lo que empiecen a adoptar los fabricantes. Para hacer un zoom. Real. Variable. Incluso espero que sea periscópico. Que salga. Que salga. La lente así. Salga así. Porque tendremos más opciones. Y mejor calidad. Pero. En este momento. En este lugar. No. Han conseguido dar. La calidad que se merece. Y si lo metéis en la página web. Puedes ver una calidad. Que no es del todo real. Y tiene matices. Están retocadas. Y juegan. Con puntos de luz. Y aún así. Nada. Estoy enfadado con Sony. Para variar.